con parte del equipo titular porque ahí es donde empiezan a adquirir nuevos conceptos de los jugadores que pueden llegar a ser bueno, referentes, gol, gol de los Londres Negros, es Gabriel Nicolás Rodríguez, ya lo había intentado y ahora llega el del empate ¡Gol de la UDG! disparo lejano, ni siquiera estábamos con la jugada porque, bueno, apenas iban avanzando tercer intento de Rodríguez y el argentino que ya había encontrado por ahí la debilidad de Víctor Hugo Hernández que le había costado un mundo rechazar el anterior, ahora tiene el empate, uno a uno ¡Leones Negros! ya da el zarpazo del empate Sí, un disparo muy bien ejecutado por parte del argentino que tenía opciones para abrir por derecha o por izquierda prefiere ir con el zapatazo, el balón que va tomando velocidad pero colabora, colabora sin lugar a dudas Víctor Hugo Hernández, no va tan colocado el balón, alcanza a pasar por debajo del brazo del arquero de las Chivas ¡Gol de lasoulas! ¡Suscríbete!